Manolita tiene en sus manos el futuro de Abel, es la única que lo sabe todo, solo Manolita presenció el incidente y de ella depende la suerte de Abel en el futuro. En Amar es para siempre, la policía detiene a Abel. Manolita como única testigo tiene su futuro en sus manos. Gorka y Maika ofrecen a Fabián y Virginia para unirse a ellos en el País Vasco. Después de su noche de romance, Guillermo no sabe cómo queda su relación con Lourdes. Benigna se ha convertido en la comidilla de las marujas del barrio. ¡Gracias! ¡Gracias!